. Rumbo a la toma de protesta del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador el 1º de diciembre, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados. Realizó una reunión donde realizaron nombramientos de comisiones que acompañarán a los presidentes López Obrador y Enrique Peña Nieto al recinto legislativo de San Lázaro, así como los preparativos para esta ceremonia. Política utilícenos, nunca lo vamos a defraudar, asegura Semara ML o de acuerdo a un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, el presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja, diputado Porfirio Muñoz Ledo informó de esta reunión para afinar los detalles de la toma de protesta, en donde también publicó una serie de fotografías de este encuentro con miembros de la Junta en donde se aprecia al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, al coordinador de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, al líder de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador y vicecoordinadora de la bancada del PRD, diputados Ricardo Gallardo y Verónica Juárez Piña, al líder de los legisladores de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo y al del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval del Partido del Trabajo, entre otros. Al concluir esta reunión, el líder de los diputados PRIistas, René Juárez, desmintió el rumor de que no acudirían los legisladores de su grupo parlamentario, nosotros vamos a estar en la toma de posesión. Hemos actuado siempre con una responsabilidad incuestionable. El país está por encima de cualquier diferencia y por supuesto que vamos a estar el día primero, y vamos a estar estas dos últimas sesiones trabajando y desahogando los temas pendientes, señaló el ex subsecretario de Gobernación. El también ex gobernador Por Guerrero señaló que es necesario que haya civilidad y respeto para que la ceremonia pueda transitar de manera adecuada, pues recordó que inicia una nueva etapa en este país por lo que pidió que ésta tiene que hacerse, con altura de miras, sin amarguras, sin rencores, responsablemente y con una gran dignidad, concluyó. Sedena vigila. San Lázaro el primero de diciembre acuerdo con Rosa Isela Rodríguez Velázquez, próxima secretaria de Gobierno capitalino, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, será la encargada de coordinar la seguridad al exterior de la Cámara de Diputados, durante la toma de posesión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador el próximo sábado 1º de diciembre próximo. Política cuando tomará posesión el nuevo presidente de México. Al concluir esta reunión, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, designada por la próxima jefa de Gobierno del Ciudad, Claudia Seinbaum, como secretaria de Gobierno capitalino, indicó que la seguridad al exterior de la Cámara de Diputados estará coordinada por la Sedena, al indicar que el tema de la seguridad, si lo trae la Secretaría de la Defensa Nacional, nosotros estamos bajo las órdenes de él, todo el gobierno de la ciudad, nosotros no, todo el tema lo trae el gobierno federal, puntualizó, pese a esta declaración, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado contradijo esto y sostuvo que, la seguridad estará a cargo de la Secretaría de Seguridad del gobierno de la ciudad. Por otra parte, el diputado Mario Delgado informó que el próximo miércoles, habrá una reunión más de los diputados con el equipo del presidente electo, para supervisar detalles de la ceremonia, y reiteró que habrá 400 invitados internacionales, entre los que estarán, Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, y mandatarios de Europa y América Latina, principalmente. La reunión, nuevamente estuvo encabezada por Marcelo Ebrard, designado nuevo canciller para el gobierno López Obradorista, en donde además estuvo Alejandra Frausto, próxima secretaria de Cultura, entre otros participantes. Punto. Política así transcurre la agenda de AMLO este 25 de noviembre Sociedad Los Pinos abrirán sus puertas al pueblo el primero de diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!